¡Ay mi gente, esto cambió! Y en Tebellón le quitamos la rechera También se deja mal a todas las bochincheras Lo que pasa en Tebellón, ¡Que se sepa! Lo que pasa en el distrito, ¡que se sepa! Lo que pasa en las comunas, ¡que se sepa! ¡¡Váganllo! Y la comunidad, y la comunidad Y la comunidad, la comunidad ¡¡Váganllo! Lo que pasa en Tebellón, ¡que se sepa! Lo que pasa en el distrito Que se sepa Lo que pasa en las comunas Que se sepa Que se sepa Que se sepa Amables, incontables, televidentes Sean todos y cada uno de ustedes Bienvenidos a este otro espacio Mi espacio, nuestro espacio TV Yo Y la comunidad un espacio netamente diferente Donde la voz del pueblo es la voz de mi gente Con su amigo y servidor El próximo, el próximo, el próximo Oiga, se metió diciembre Bueno, bonito y barato No hay necesidad de ir a comprar a Cali No gasten sus pasajes por gusto Todo a mitad de precio Los comerciantes tiraron la casa por la ventana Oiga, estamos en el sector de la calle Valencia Donde el amigo trompa, yo Que está feliz, está contento Vuelve trompa a la cámara de comercio A representar Vaga redundancia a todos los comerciantes Se metió trompa Se metió Johnny de zona libre Se metió Rubén de los computadores Todos, todos Contentos y felices Y están aquí haciendo su agosto Vamos acá a recorrer un momentico William, venga recorrer por acá Aquí hay de todo y para todo Repito, todo bueno, bonito y barato Todo tipo de variedades Como usted puede observar Aquí con el amigo trompa Vénganse, tenemos ventiladores Ventiladores Tenemos olla arrocera Tenemos licuadora Tenemos vajilla Tenemos vaso De todo para navidad Es usted Mujer linda Mujer bella Hermosa Se cree mejor de lo que está Vea, aquí está Todo para las uñas Yo Manique Pedique De todo Vaya aquí, vea Todo para la dama Para tuti De tuti Tuti Vea, para arreglarse las uñas Todo Todo está aquí Vuelvo y repito Todo bueno Bonito y barato Donde el amigo trompa Yo Un hombre que se vino de su tierra Y hoy ama Ama Quiere Y adora A su querida Buenaventura Más de esto trompa Vamos acá Estamos acercando acá Deje la niña ahí Que se encargue ahí De todo lo que tiene que ver Con los El pago de la gente Oiga, usted está tirado acá Está botado todo esto Sí, claro Nosotros nos debemos a la comunidad El próximo El próximo Mi amigo te ve yo Nos debemos a la comunidad Y por eso he hablado Con los comerciantes La cosa está dura Igual por el precio De la divisa Y todo eso Pero nosotros Tenemos que tratar De darle barato A la gente Primero Para que nos compre Para reactivar la economía Y segundo Para evitarle ese viaje A Cali O a otras ciudades Tenemos de todo Bueno Bonito Y barato Desde la comuna 1 Hasta la comuna 2 Y aquí en calle Valencia Está la casa Del remate de trompa En Juan 23 Todos los comerciantes Remate Juan 23 Juan 23 No le olvidan A usted el próximo Y centro Comuna 12 San Andresito Todo el comercio unido Para dar bueno Bonito y barato Y que se acerque La comunidad aquí Aquí por ejemplo En la casa Para el valor La dama de todo Todo la gama Bisutería Lencería De todo Lo encuentran aquí A precios muy cómodos La verdad Muy contento Muy feliz Tanto ustedes Y yo también Como ya se vuelve El próximo año A tomar un asiento Tres sillas En la cámara De comercio De Lito de Buenaventura Si es muy importante Eso mi amigo El próximo Es muy importante Porque El comercio Organizado Los afiliados Que eran 320 Actos Para votar Entendieron el mensaje Que la cámara Es de comercio La cámara Es para el pequeño Y mediano comerciante Porque somos El 97% Que estamos afiliados Gracias a Dios Se dio La gente Nos respaldó Hubo muy buena Organización En todo Y tenemos Tres asientos De los cuatro Que nos tocan A los comerciantes La asociación De comerciantes Tiene Tres asientos Encabezados Por Johnny Castaño De Zona Libre Con suplencia De su gran amigo Y líder De Juan 23 Leandro Aguirre En la segunda lista Está Javier Ocampo El popular trompa Quien les habla Con suplencia De Victoria Pacheco Una gran empresaria Que ha empleado Aquí de la bomba Del centro Y en la tercera lista Está Rubén Darío Castro El popular Computadores De Pandebono Con suplencia De Timo León Ramírez Ramírez De la Galería Bellavista Como ve Es puro comercio Y diverso Y vamos a representar A todos los sectores Para hacer que La cámara de comercio Vuelva A ponerlo Sobre el pequeño Y mediano comerciante La gente se ha volcado Ya a comprar En Buenantuno Ha tomado conciencia La gente Que la pata Que se gasta Que gana aquí Hay que gastar aquí Sí Están comenzando A mejorar las ventas Todavía no como se espera Pero del 15 para allá Como dice Después de las primas De Navidad De Navidad y de todo Ojalá les paguen A todos Vamos a recibir La gente con brazos abiertos Y es que Vamos a comenzar Y la más buena noticia Es todos los Empleos indirectos Que brindamos nosotros Es una recuperación Económica total Desde noviembre Se van 10, 15 mil 20 mil Empleos indirectos Porque hay compañeros Compren en Buenaventura Compren en Buenaventura Y compren en paz Un saludo a toda la comunidad De Buenaventura A todos los comerciantes A todos mis afiliados Aprovechando Que siempre el próximo Siempre nos da Todo aquí En su empresa Para que nos dirijamos A los compañeros En todo un abrazo Una vez más Gracias A esos 125 comerciantes Afiliados Que nos dieron la confianza Para elegirnos de nuevo Y a todos los comerciantes Afiliados Y a todos los afiliados En general Y en especial A los asociados A la Asociación De Comerciantes Unidos De Buenaventura Un abrazo para todos Y feliz Navidad Y próspero año nuevo Salude también A toda la gente de Buenaventura Que vengan a comprar En Buenaventura Sí Y a toda la comunidad De Buenaventura Vengan a comprar Buenaventura Un abrazo fraterno Y de todo el comercio De Buenaventura Y vamos a comprar en paz Y vamos a seguir en paz Y Buenaventura Va a volver a ser La ciudad que era Echapa El antebollante Y vamos a recuperar Buenaventura Si Dios lo quiere Trompa muchas gracias Gracias a usted Mi amigo El próximo Te ve yo Él es el maestro Trompa Yo Entonces me llama Remates Remates Las casas El remate Trompa Remate La economía Remate Juan 23 Y variedades Trompa Se pueden acercar Ahí que somos Los más baratos Los que mejores precios Tenemos Oiga ya sabes Mi gente Buenaventura Aquí hay de todo Y para todo Niños Jóvenes Jóvenes Y adultos A comprar Aquí En remate Con el amigo Trompa Yo En diferentes sitios De la ciudad Para el bien De Buenaventura Todo abajo Y costo precio Bajo precio Bajo precio Bajo precio Le habló con mucho gusto Su amigo servidor El próximo El próximo El próximo Pausa Y ya regresamos Desde otro sitio De la ciudad Con nuestro amigo Los comerciantes Porque ellos Se den a nosotros Y nosotros Nos debemos a ellos Y juntos Hacemos una verdadera unidad Una verdadera unidad Para el próximo El próximo El próximo De San Andresito En el centro De la ciudad Nos estamos pidiéndole A todos los bonaverenses Propios extraños Que compremos En Buenaventura La mercancía Hay que comprar En Buenaventura Ropa Calzado Electrodoméstico Todo Buenaventura Pa Buenaventura Y con Buenaventura Es el lema Que tenemos aquí Con el amigo Y servidor El próximo El próximo El próximo Estamos donde Eris Sport Vamos a entrar aquí Donde Eris Sport Donde hay todo tipo De calzado Donde hay todo tipo De ropa Vea Ropa bonita Hombres Para hombres Para damas Vea Esto para caballos Vea Tenis Último modelo Yo Aquí no hay nada De copia No Todo es Original 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 Acá también tenemos Vea Mire Observe William Pongas vea Semejante Ahora que me está bajando La barriga Con mayor razón Oye Elegante Eris Sport Bajada San Andresito Edificio Copper Ahí estamos Yo Al lado De la maestra Elisa Ahí Donde la autora Luz Alba Alba No La autora Alba Aquí al ladito Está Eris Sport Eris Sport Mire Mire Para su niño Hermosa Jordan Esta Jordan Está en fuera De serie Vea Cosa hermosa Cosa bella Cosa elegante Hay que comprar En Buenaventura Vea Mire Vea Vea ¿Esto para qué? Hombre o mujeres ¿Esto para hombres? Vamos a ver Esto se quiere Este para hombres Vea Una elegancia Una belleza Esto aquí está agotado Venga rápido Porque eso está agotando Esto está yendo Como el agua De San Sipiano Esto está claro Aquí oye Está yendo Rapidito Oye Y no pueden faltar Las gorras Vea 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 Esta gama De gorras Gracias mi vida Vea Mire Mire Esto es una belleza Esto aquí es Belleza original Calidad Jordan De todo aquí De todo Vaya aquí En Eris Sport Eris Sport Todo bueno Bonito Y barato Mire Estas tenis Mire Estas tenis Mire Estas tenis Mire todo esto Vengan Vamos a comprar Todo aquí En San Andresito Está todo botado Bueno Bonito Y barato ¿Dónde hay que comprar? En Buenaventura Aquí hay que comprarle A nuestra gente De Buenaventura Siga mi amor Siga A mitad de precio Lo que coja Lo que coja Usted paga una mitad Y el próximo Le paga la otra ¿Vio? Y no que el próximo Ya se va Pues sí Sigamos aquí Sigamos aquí En Eris Sport Estamos en el barrio No en el centro En San Andresito Vamos a poner la mona Allí en la amiga mona Mona Voy para allá Voy para allá Para que vamos a ver Que es lo que está vendiendo La mona hoy día Para los niños Juguetería La mona tiene juguetería Tiene perfume Vamos aquí Nuestro amigo El pastor El hombre La reflexión De los miércoles Manos Lo van a ver En Tebello Y la comunidad Buenas tardes Bienvenido A esta que es su casa Tebello Y la comunidad Gracias Muy amable Amigo José Tebello Y la comunidad Agradecidos con Dios Porque el Señor Nos bendice a cada día Y estamos acá Con nuestro gran amigo Y nuestro gran benefactor Para que la palabra de Dios Salga y corra Porque a través de la reflexión Podemos llegar A más de 600 mil personas Que tiene Buenaventura Señor Según la estadística Entonces agradecidos con Dios Muchas gracias ¿Qué estamos ofreciendo La gente aquí en Buenaventura? Bueno Tenemos de toda diversidad De baffles Desde 8 pulgadas De 12 De 15 De 18 Y una buena calidad En el sonido Y tenemos también Los bajos Para las personas Que les gusta Que les golpee La música Bien sabroso Sí señor A precios cómodos Estables Vea Súper económico Barato no Porque barato es malo Aquí vendemos económicamente Y calidad Y calidad Seguimos Seguimos Nuestro recorrido Aquí Con nuestros amigos Los comerciantes Todos los comerciantes De Buenaventura Saben que tienen su espacio Aquí entre Belló Y la comunidad Un espacio netamente Diferente Donde la voz del pueblo Es la voz de mi gente Hemos llegado Donde la mona Aquí donde la mona Donde el maestro Pipe Maestro Pipe Vea Aquí hay Todas las patinerías Patines Para niños Jóvenes Y adultos también Venga de la butería Que hay acá William Todo tipo de juguete Aquí donde Pipe Aquí donde Pipe Bajada San Andrecito Donde las monas Las monas Donde la rubia Y la morena Vea Todo esto es juguetería La gente hay que comprar En Buenaventura Buenaventura compra Buenaventura Buenaventura Gasta tu plata En Buenaventura Buenaventura Se la toma toda En Buenaventura Si trabajamos aquí Compremos aquí Si nos pagan aquí Gastemos aquí Buenaventura Para Buenaventura Todo vea Se metió la mona Oye Vamos para la mona Como siempre Ya sabe que todos los años Ella tiene su espacio Aquí en Tevello Y la comunidad Mona buenas tardes Aquí donde Pipe Buenas tardes Venía aquí a Tevello Y la comunidad Y que tenemos Para esta Navidad Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Tevello Como está Muchas gracias Tenemos perfumería Me llegaron muy buenos Estuches Ahora para Hombre y para dama Tenemos todo en juguetería Patinetas Patines Pianos Casas de la Barbie Cocinas Máquina de coser Neceseres Todo en juguetería Bueno Y a buen precio Bonito y barato Y barato Hay alguien que lo va a tener a mano Lo parecimos barato Quiere decir que la cosa es de calidad Y a buen precio Ajá Si te ve yo Aquí les tenemos muy buenos precios Vamos a mostrar que hay por acá En materia de juguetes Vamos a mostrar aquí Que es lo que tenemos aquí Para niños Para niños ¿Qué podemos tener? Para niños Tenemos dinosaurios Tenemos aviones Computadores Tenemos para niños y niñas Tenemos muñeca con coche Muétrele ahí a las cámaras Muñeca con coche Muétrele todo eso a las cámaras Muñeca con coche Casa de la Barbie Cocinas Cocinas Tenemos muchos estilos Peinadores Máquinas Tenemos la mascota Que está súper de moda La maleta de mascota Bien bonita Veo unos drones también ahí ¿No? Tenemos drones Drones en varios estilos Tenemos guitarras Carros de control remoto Recordemos a los forenses ¿Dónde está ubicado Pipe? Estamos ubicados en San Andresito Parte Baja Al frente de los jugos Enseguida de Copercol Enseguida de Copercol Al frente de los jugos Enseguida de San Andresito Parte Baja Aquí estamos yo Todo vea Aquí está todo Aquí está todo Aquí también Aquí vea Todo este ropa vea Tranquilo que hoy Estamos botados Estamos botados ¿Cómo me llaman esto aquí? No tiene nombre ¿No? Bueno no tiene nombre Aquí también Todo esto aquí Estamos para allá Vamos para allá Adentro a ver Vamos a todo vea Aquí es todo Esto es para todo Te ve yo y la comunidad Está botado vea Aquí hay todo tipo de tenis Todo tipo de calzado Para hombres Para niños Niñas Adultos Vea aquí a la niña Con su paquete Vea Vea esto Vea Ropa al piso ¿No? ¿Cómo me llaman esto aquí mi amor? ¿Cómo? Pacha Sport ¿Por qué? A la espalda A la espalda A la espalda Del Sport Del Sport El próximo Sport El próximo Sport El próximo Sport ¿Con quién hablo? ¿Quién me va a atender? ¿Quién me va a atender de usted? Mi mamá A quien me gusta Dice que ella Dice que usted Venga que el tiempo Hasta hoy día No le estoy guardando Un solo peso ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde estamos ubicados mi amor? San Andresito Parte baja Al fondo A la derecha ¿No? Sí Último local ¿Qué estamos viniendo aquí? Aquí vendemos ¿Cómo se llama esto mi amor? ¿Tú? 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 María Cuéntemosles ¿Qué tenemos aquí Para gente de Buenaventura? Tenemos camisetas deportivas Jeans Gorras Gorras Blusas Para damas Caballeros Todo Hay de todo Hay de todo Pantalones Para damas No quería hablar Quería soltar el micrófono ¿Cómo es la vida? Tenemos ¿Cómo se llama aquí? Estienesport Estienesport Seguimos aquí En San Andresito Parte baja Estamos con todos Nuestros amigos Los comerciantes De Buenaventura Estamos apoyando El comercio local Vean esto Vean esto El hombre está En zona de alimentación Pero vamos aquí ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? Castrosport 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 Que está viniendo aquí Que hay toda clase De zapatillas De todas marcas Adidas, Nike Puma Jordan Todos lo tenemos Bueno, bonito y barato Bueno, bonito y barato A buen precio, ¿no? Y la mejor calidad Dígale a la gente Que venga a comprar Venga, que estamos ubicados Aquí en San Andresito Parte baja Al frente de la carreta De los jugos Frente a la carreta De los jugos Yo vea Todo esto es bueno Bonito y barato Estamos aquí San Andresito Parte baja Esto no lo coge nadie Vamos saliendo ya Vamos saliendo ya Que todo el mundo sepa Donde estamos Aquí en San Andresito No se escondan muchachos No se escondan Que ustedes andan bien Andan bien Vean Todos, todos San Andresito Gente Estamos en San Andresito Parte baja Estamos pidiendo a todos Los bonaerenses Que vengan a comprar Aquí en San Andresito Vamos para acá Cuidan camines Vamos para 5.23 5.23 Aquí está toda la gente Esto es bueno Bonito y barato No se asusten No se me asusten No me cuelan las cámaras Vamos a seguir El largo Este más se asustó Vamos a seguir el largo Entonces Bueno Buenas tardes ¿Cómo están todos ustedes? Estamos en San Andresito Esto es San Andresito Esto se llama aquí Power Tennis Tennis Power Power Tennis ¿Oyó? Power Tennis ¿Oyó? Aquí es de tú Aquí, ¿no? Esta es la tuya aquí Ahora vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá ¿Quién me atiende aquí? ¿Quién me va a atender aquí? ¿Quién me atiende aquí? ¿Quién me atiende aquí? Estoy botado ¿Usted ya compró aquí O usted ya está aquí? ¿No? Buenos días Buenas tardes ¿Cómo está? Bien Gracias a Dios ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? De toda calidad Able, able, able Tenemos toda la calidad Tenemos Jordan, Knight Esto, TN Ya todo un poquito Todo un poquito Bueno, hoy tú barato Baratísimo Vamos para allá El frente Vamos para allá El frente Vamos socio ¿Dónde qué? ¿Dónde? Pero camine pues Ahí va pasando Rebeca en la comuna Va pasando Rebeca Ya va Rebeca Ya Rebeca La flaquita La ligada Vamos para el socio Vamos para acá La miseránea La Gran Colombia Aquí también tenemos de todo Como siempre La Gran Colombia Desbordada en todo Lo que tiene que ver Con juguetería Siempre Bueno, ahorita y barato A pesar que el dólar Está disparado Estos tipos no suben Su precio nunca Buenas tardes Venimos aquí a TV La comunidad Buenos días ¿Cómo va a todo? Pues por ahora Esperando Después del 15 Sí, después del 15 Es que la gente Se viene a comprar Su juguetería ¿Qué tenemos aquí? De todo un poquito Carros desde 20 mil hasta 200 mil Y para niñas De todo Patines Patinetas Muñecas Piano De todo un poquito Ahí vamos A buenos precios William Vamos a un corto De comerciales Y ya regresamos Donde Zona Libre La marca que te viste bien Johnny Castaño Aquí Con el próximo El próximo El próximo Continuamos en este Tu espacio Mi espacio Nuestro espacio Te ve yo Y la comunidad Un espacio Netamente diferente Donde al lado del pueblo Es el lado de mi gente Con su amigo Y servidor El próximo El próximo El próximo Hoy estamos Con nuestros amigos Comerciantes Acá estuvimos En el sector De Pueblo Nuevo La Valencia San Andresito Y ahora que estamos Acá en el centro Donde el amigo Johnny De Zona Libre Johnny De Zona Libre Que tiene Todos los descuentos Bueno Bonito Y barato Para toda la gente De Buenaventura Buenaventura Compra Buenaventura Buenaventura Apoya el comercio local Tenemos que apoyar A todos nuestros comerciantes Miren Todo lo que tenemos Aquí Para las damas Para mujeres Para niñas Para niños Para jóvenes Niños Jóvenes Y adultos Pueden venir aquí A Zona Libre La marca que te viste bien El maestro Johnny Y su señora esposa Yo Que también Tienen una silla En la cámara de comercio A partir de enero Yo Zona Libre Se metió con todo Oiga Cristo bendito Maestro Venga Por favor Buenas tardes Bienvenido aquí A TV Yo Y la comunidad Cuéntenos Con su amigo Servidor El próximo Buenas tardes Buenas tardes Señor próximo Cuéntenos Que tenemos aquí Variedades Donde Johnny Zona Libre Bueno En almacenes Zona Libre En ese momento Estamos entregando Muchísimas promociones Para damas Caballeros Y niños Para los niños Tenemos el calzado Con el 30% Descuento Para las damas Para los caballeros Tenemos el calzado Con el 20% Descuento Y en la casa Del cumbre También tenemos Unas promociones Super y pre-mega Especiales Amigo próximo Vengo también Que hay una rifa Hay una rifa Si Super y pre-mega Especial Como alcanzan A percibir Ese televisor De 70 pulgadas Marca Kalei Se está sorteando Para las personas Que hagan sus compras Iguales o superiores A 50 mil pesitos Oiga Eso es una cosa De locos Regalado 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 ¿Para cuándo El sorteo? El sorteo Posiblemente Para el 23-24 Después de la prima Si señor Después de la prima Estamos con todo Aquí de una vez Si señor Estamos con todo Aquí en los almacenes Zona Libre Y además de eso También hay que resaltar De que tenemos La línea Para las personas Que Si La extratalla Extra talla Si Desde la talla 38 Hasta la 50 Y en camisas De la talla 5XL Vamos a un paseito Por acá Es que lo que tenemos Por algo que todo Lo bueno es que aquí Yo ni siempre he tenido Su puerta abierta Para el mundo Y remundo ¿No? Y todo a mitad Del precio Esto es algo ¿Qué tenemos aquí? Acá En esa sección Estamos en la sección De caballeros Tenemos Toda la ropa De caballero Con el 20% De descuento Así que invitamos A todos los caballeros Del puerto del pacífico Para que vengan acá A los almacenes Zona Libre La marca que le viste bien Porque tenemos descuentos Especiales Para todos y todas Zona Libre Recuerda La marca que te viste bien Y además de eso Por la compra De más de 50 mil pesos Se está entregando Se está entregando Una boleta Para tarifas De un televisor De más de 50 De 70 pulgadas De 70 pulgadas Sí señor Para después del mundial Ustedes todos Tienen que ver Y pueda observar Todos los días Te ve yo y la comunidad Con su amigo y servidor El próximo El próximo El próximo Sí señora Aquí con el próximo Y el próximo Y los próximos Los queremos mucho Nos vemos mañana Vamos a apoyar Hay que apoyar El comercio local Sí señor Hay que apoyar El comercio local Porque he escuchado Muchas personas Que se van para otras ciudades A comprar No hay necesidad Aquí en los almacenes Zona Libre Encuentra ropa Para damas Caballeros y niños Cuenta calzado O sea acá le decimos De pies a cabeza Es más Amigo próximo Acá tenemos Boxer Tenemos También las medias O sea Usted encuentra Todo todo Para vestir Acá en los almacenes Zona Libre En la casa del Combre Zona Libre La marca que te viste Viendo yo Las niñas no quieren Salir en cama Porque no se han arreglado Están feitas Las niñas aquí Están feitas Por todas maneras Ya siguen siendo Hermosas Bueno así nos despedimos Mañana seguimos aquí Nuevamente Apoyando Todo el comercio local No olviden El jueves estará El maestro Wilbur Wilbur estará El jueves en TV Yo voy a cambiar Cambia tu alma Por un gol Me despido usted Su amigo El servidor El próximo El próximo Desde Zona Libre La marca que te viste Viendo yo Johnny El hombre que vuelve A la cámara de comercio Donde está la primera Dama de Zona Libre Por ahí anda también Perdida la primera Dama de Zona Libre Los queremos mucho Chao, chao No olviden El próximo El próximo El próximo Ay mi gente Esto cambió Tebello Y la comunidad Y la comunidad Tebello Y la comunidad Y la comunidad Y la comunidad La comunidad Y la comunidad La comunidad Tebello Ay vecina Aprieta el tele José Luis Se ha comenzó Tebello Tu programa favorito Que se llama Tebello José Luis Venga llámame a la tabaquera Que lo que ya sabe No lo sabe cualquiera Aquí en Tebello Le quitamos la rechera También se deja mal A toda la bochichera Lo que pasa en Tebello Que se sepa Lo que pasa en el distrito Que se sepa Lo que pasa en las comunas Que se sepa Que se sepa Que se sepa Y la comunidad 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 La comunidad Y la comunidad La comunidad Tebello Lo que pasa en Tebello Que se sepa Lo que pasa en el distrito Que se sepa Lo que pasa en las comunas Que se sepa, que se sepa